Música Bonito Monte Morelos, pueblo donde yo nací Para empezar a cantar, primero te canto a ti Música Eres ni Monte Morelos, por tu fama sin igual Música Eres una tierra linda, por tu lindo naranja Música Que bonita su Alameda Música La curva de la estación Música También las empacadoras que están en su alrededor Música 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 Chaparritas y grandotas, mírenlas como nos traen Música Oigan todos mis amigos, de esa famosa región Música Música Le canto a mi tierra linda Música Le canto con devoción Música Por su famosa naranja, orgullo de mi canción Música 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 Música